Este es Siloes Siris Fundación de Malos para el Rundo Entero, en el informe hidrológico de la ciudad de Cari, en este caso el río Meléndez, en la vereda de la Fonda del Corregimiento de la Buitrera. Hay suficiente agua pues hoy, martes 29 de noviembre de 2016, como ustedes pueden observar. Bastante agua hay, en este momento está brisando un poquito. Y estamos aquí pues en la Fonda, el puente de la Fonda. Y aquí observemos pues, muchos pescaditos que se alcanzan a observar allá, en el fondo del charco, acá en la Fonda. Desgraciadamente hay muchas botellas de aguardiente, cerveza, la gente no agarra conciencia. Ustedes pueden observar ahí, litros de botellas de cerveza, póker y otras en lata. Ahí arriba, encima de la roca, una botella de aguardiente. Es muy triste que la gente no coge conciencia, pero bueno, estamos en el informe hidrológico. Y así va el río Meléndez, acá en la Fonda del Corregimiento de la Cárdena. Y así va el río Meléndez, acá en el informe hidrológico, acá en la Fonda, en la ciudad de Santiago de Cali. Con este hermoso panorama de Silo de Ciri Fundación Habló por YouTube para todo el mundo. Y ahí se ven todos los charcos, se ve bastante agua. No hay gente en estas horas de la mañana, acá en la Fonda. Y le informamos pues que nuestro informe de los ríos está constantemente monitoreado por nuestra organización. Y seguimos pues llevándole a todos ustedes en la ciudad, en la Comuna 20, en el departamento en Colombia y en el mundo. Para que nuestros conciudadanos puedan observar cómo está la situación en nuestra comunidad. Si no es Silo de Ciri Fundación Habló por el mandatario, desde la Fonda, veré a la Fonda Corregimiento de la Cárdena. Cali, Colombia y Sur.